¿Cómo es que se elige una princesa? ¿Cómo saber si es una de ellas la que espera que sea su príncipe azul? ¿Cómo es que descubro la manera? Pues la única belleza es la que guarda en su interior. Dale luz a mis sentidos, dame una señal. Ya no soy yo, es el amor, y siento que estoy despertando. No sé quién soy, ni a dónde voy, aunque pensé que estaba claro. No quiero sentirme un cobarde. Solo espero no sea tarde para seguir el corazón. Ik denk dat om zo'n soort lied te kunnen zingen, moet je denk ik wel heel, heel verliefd zijn. Gracias. Gracias por ver el video.